Para eso está todo el tema riesgo y accidente de trabajo. Pero el tema de la temporalidad de una carrera profesional, acortada a 30 años, tiene que ser discutida socialmente y financieramente. Porque acá el gran problema también es, nosotros como sociedad en Santa Fe, ¿puedo prescindir de un profesional que el propio Estado financió su formación y capacitación durante 30 años cuando cumple 48 años de edad? Cuando hay una expectativa de vida hasta los 90 años, es decir, todavía le queda la mitad de la vida biológica y ya va a estar jubilado. Cuidado con esto, porque esto es un tema importante. O lo que diría cualquiera, yo me jubilo a los 65 años, con 30 años de antigüedad como derecho jubilatorio, pero me jubilo a los 65 años. Es decir, ¿y un policial a los 48? O si no, no, pero el hombre fue a la guerra de Irak y tuvo tres campañas, dos en Afganistán y una en Irak, porque pertenece al descanso de los dominicanos, bueno, vaya y pase, veremos. Pero no es el caso de un policía en la provincia de Santa Fe o en ninguna policía de Argentina. Con lo cual es un tema, yo lo estoy colocando aquí, para debatir seriamente, inclusive para debatir seriamente lo que es la importancia del financiamiento del sistema previsional policial. porque si no vamos a llegar a un momento en el cual cuando estas cuestiones terminen colapsando, vamos a tener una situación de crisis que va a ser bastante poco beneficiosa para la propia institución policial. No estamos diciendo que vamos a estirar, lo que estoy diciendo es un tema a discutir, social, política y policialmente. Gracias.